convertir a ese edificio en nuestro nuevo campus Bolívar, en donde funcionarán tres cosas muy importantes. La primera es nuestra formación técnica y tecnológica. Ahí haremos las carreras técnicas y tecnológicas que esperamos a final del año ya arrancar. La segunda cosa que sucederá en ese edificio es el Instituto de Idiomas. El Instituto de Idiomas, que hoy por hoy da un servicio, pero queremos que se abra más a la ciudadanía para ofertar todas las lenguas, alemán, mandarín y todas las que demanda la ciudadanía. Y un tercer espacio que funcionará ahí es la Dirección de Educación Continua. Todos estos cursos de formación permanente para la ciudadanía y los graduados pueden darse ahí. Calculamos que aproximadamente dos millones de dólares. Una vez esté terminado, aspiramos que a fines de este año o comienzos del siguiente, estemos ya arrancando, al menos con algunas de las actividades que las he mencionado. Es un edificio alto de ocho pisos, en donde vamos a tener, me parece que son 24 aulas, más un auditorio, espacios también en el techo, en el rooftop. Tendremos un restaurante que también será abierto al público. Tendremos también, hay dos semisótanos en donde tendremos talleres. Está todo ya planificado.